Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrace Hoy vamos a ver una herramienta súper, súper, súper útil Vais a ver para hacer sobre todo ropa, patrones y demás cosas, ¿vale? Súper útil y por cierto, que seguramente en los futuros tutoriales Vendremos con la simulación de telas Y esta herramienta se puede utilizar, o sea, se puede combinar con esto, con simulación de telas Entonces una vez que veamos las dos herramientas veréis el potencial que tiene todo esto, ¿vale? Pero bueno, eso un poquito más adelante cuando ya combinemos varias cosas a la vez Entonces lo primero es decir que ya sabéis, como siempre, tenéis mis páginas web, la personal y la de estudio En la de estudio podéis encontrar todos estos tutoriales gratuitos ahí, todos ordenaditos en la sección tutoriales En asworldstudios.com Y nada, vamos a por el tutorial, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la cabeza del anterior tutorial Y tenemos aquí una especie de gorra, ¿vale? Imaginaos que la gorra está pegada a la cabeza y tal, eso no me importa ahora mismo, ¿vale? Pero quiero crear como una especie de tela, o sea, sensación de tela Dentro de la gorra, ¿no? O sea, el patrón de la tela, del detalle de la tela, ¿no? Entonces, aquí ahora es muy, muy, muy sencillo de hacer Porque lo primero, tenemos una buena topología, ¿no? Si no tuviésemos una buena topología Hacemos un ZRMESER para que todo esté bien, bien, bien con todo cuadraditos Y ya sabéis, ¿vale? Que en estos casos, para que los cuadraditos sean más o menos iguales de tamaño A mí en ZRMESER, el Adaptive Size, me gusta quitarlo, ¿no? Ponerlo a cero, o sea, aquí Este a cero, ¿vale? Siempre que queréis que los tamaños de los cuadrados sean más o menos equitativos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, con ese detalle de DAO Si tenéis una buena topología, no pasa nada Porque con esto podemos continuar, ¿vale? Vámonos a Dynamic Subdivision Ya sabéis, esto también tengo un vídeo hablando sobre esto De la subdivisión dinámica Activamos la subdivisión dinámica, ¿vale? Y ahora abajo tenemos una nueva pestaña que se llama MicroPoly, ¿vale? Si la activamos, vais a ver que de repente salen un montón de patrones, ¿no? Estos son los que vienen predefinidos Pues elegimos uno cualquiera Me da igual ahora mismo Vamos a elegir este mismo, ¿no? Que parece como de cadenas A ver, vamos a ver Como veis, los polígonos se han sustituido por cadenas, ¿vale? Todavía es como una preview Hay que aplicar para que se aplique del todo Pero como veis, hemos hecho con una especie de patrón de cadenas Súper, súper rápido, ¿vale? Ya veis, muy, muy interesante Es una herramienta que se repite varias veces Entonces, nosotros podemos decir Bueno, podéis cambiar desde aquí también, ¿eh? Fijaros Este es más rollo eso Las telas O sea, las telas me refiero a A la típica chaqueta, ¿no? A jersey un poquito, ¿no? Este suelta este patrón Y ya, fijaros qué de detalle nos da ya este patrón, ¿no? Y lo mismo con otros muchos Vemos este otro, por ejemplo Este, vamos a acercarnos para ver Fijaros que, ¿veis? Y podemos cambiar entre unos y otros Mira, fijaros Este también es súper interesante Mirad ¿Vale? Esto suele haber en las cestas chinas y tal Ya sabéis cómo son Como se entrecruzan entre los cachitos de... No, madera Como... No sé qué material es exactamente Pero bueno, tiene ese patrón, ¿no? Que se entrecruzan y tal E incluso podemos aquí escalar el patrón ¿Vale? O sea, hacerlo más grande Hacerlo más pequeño Vamos a dejarlo en uno por defecto Alinear, rotar, incluso Pero bueno, estos patrónes Como ya están listos para estar bien situados Pues no vamos a rotarlo ni tocarlo, ¿vale? Pero ya veis lo sencillo que es Eso sí, si me decís Joder, pero Sergio Quiero crear algo yo propio, ¿no? Algo que... No sé, algo propio Pues mira, fijaros Muy sencillo Voy a crear, por ejemplo Un cuadrado aquí, ¿vale? Un cubo, ¿vale? Ahí tenemos un cubo Y al cubo le voy a hacer Bueno, primero Make Polymesh 3D Y ahora vamos a hacerle cualquier cosa, ¿no? Me da igual Por ejemplo, QMesh Sacamos esto Así Y ahora, por ejemplo Así Así Perfecto Incluso si queréis Podemos quitar Vamos a quitar la perspectiva Quitamos todo esto Y a esto, por ejemplo Le damos Se puede dar grosor Venga, vamos a darle un poquito de grosor, ¿no? Sin más Para Para esto Como curiosidad, ¿sí? Un poquito más de grosor todavía Así, ¿no? Sin más Tampoco busco hacer nada complejo, ¿no? Pero simplemente esto Entonces La cosa es que volvemos otra vez al sombrero ¿Vale? Abrimos el Micro Polish Y ahora en vez de darle un clic aquí Vamos a darle Control Click ¿Vale? Y nos deja seleccionar nuestro otro objeto En otro documento Entonces fijaros Como ahora Ese objeto Se ha colocado Ahí, ¿no? Y ahora sí podemos rotar Por ejemplo en Z No, en Z no es En X Vamos a A ver un momentito No nos deja rotar En esto En Y Con lo que Vamos a hacer una cosa más Que es Me voy al antiguo objeto Que está este de aquí ¿Vale? Así Y voy a rotarlo Y voy a rotarlo ¿Vale? Voy a rotarlo Así 90 grados Perfecto Así Y vamos Actualizarlo Ahí Ahí está ¿Vale? Como veis Tenemos un patróncito Evidentemente Con unos huecos Y tal Está mirando para adentro ¿Vale? El patrón Pero ya habéis visto Cómo hemos creado el patrón Evidentemente ¿Vale? Evidentemente Si yo hago Z remeser A esto Muy bajo Vamos a bajarle Mucho Z remeser A esto ¿Vale? Incluso todavía Voy a hacerlo más bajo Simplemente para exagerar ¿Vale? Si los polígonos Son muchos más grandes Como podéis ver aquí Si son muchos más grandes Si activamos La subvisión dinámica ahora Fijaros lo que pasa ¿Vale? Y esto también pasa Por otra cosa Que es Las normales Y tal Pero bueno Como veis Los objetos son más grandes ¿No? Podéis ver Si le vamos a alinear aquí ¿Vale? Se alinea con los polígonos Entonces Veis que los objetos Son más grandes También podéis quitar el weld Para que no se unan físicamente En este caso Los objetos están cerrados O sea Es un objeto cerrado Y no se va a unir Pero si tuvieseis Una cara abierta Y otra cara abierta Se unen ¿Vale? Como hemos visto antes En el micropolis De antes ¿No? Y aquí con el fit Lo que hace es No juntarlos No fuerza para juntarlos Sino que simplemente Los deja ahí encima De polígono ¿No? Entonces Nos interesa Evidentemente fit Para que vaya ahí A esto Fit O sea Muy pegado todo ¿Vale? Pero ya veis ¿No? Entonces Básicamente Si nosotros elegimos Otro patrón Como este Por ejemplo Este Vamos a elegir Uno más claro Todavía A ver Mira aquí Como veis Esta cara está pegada Con esta ¿No? Lo veis ¿No? Pero si yo Quito el weld Ahora no estarían pegadas ¿Vale? O sea Ahora estarían separadas Lo que pasa Que ahora mismo No se ve Porque esto es una preview Pero estarían separadas ¿Vale? Y si quitamos el fit Como veis Estarían separados ¿Vale? Entonces Evidentemente Para estos patrones Que se juntan Unas caras con otras Activamos el fit Y el weld Para que estén Bien unidos ¿Vale? Ahí lo veis Evidentemente Estos cortes Se dan Porque No están sacadas Ni las V Ni las normales Están bien Ni nada ¿Vale? Hemos hecho Como un ZRM Al uso Y ya está ¿Vale? Pero bueno Es simplemente Para que entendáis ¿No? Entonces Lo bueno que tiene esto Es que al ser una preview Si yo quito el dinámico Sigue siendo esto ¿Vale? Sigue siendo este Este objeto Entonces Yo lo que puedo hacer Es activar el dinámico Para que Tenga El El micropoli Este ¿Vale? Pero por ejemplo Ahora Podemos activar Por ejemplo El El Cloth Simulation ¿Vale? Vamos a ver Un momentito ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Dynamic ¿Vale? Gravity Allowed Unmasked ¿Vale? Liquified ¿Vale? Calculamos la colisión Volumen de colisión Y Fijaros Como ha colisionado Con la cabeza ¿Vale? Fijaros como La forma de la cabeza Que le ha dado ¿Vale? Y el Micropoli Sigue Adaptándose A esto ¿No? Entonces Si yo Fijaros como se adapta ¿Y eso por qué es? Porque realmente es esto Lo que tenemos Esto Lo que pasa es que el Micropoli Es una preview Y una vez que tengamos Algo que nos gusta Le vamos a aplicar Y ahora sí Ahora sí Que es Ahora sí que es Un objeto Como veis Tarda muchísimo más Como veis Se va separando En la zona que no está juntada Se va separando Porque ahora sí que estamos tratando Con una malla Compleja Como es la del Micropolis ¿Vale? Vamos a parar Esto ¿Veis como se va separando? Porque ahora no tenemos Esa malla Sino que ahora el Micropolis Es nuestro objeto base ¿Vale? Por eso la ventaja De trabajar Con micropolis Con dinámicas ¿Vale? Entonces Por ejemplo Para hacerlo de cero Sacamos un plano ¿Vale? Aquí está El plano A ver ¿Dónde está el plano? Ahí está Vale Entonces Rotamos el plano 90 grados Bueno 90 o lo que queramos Ahí tenemos Perfecto Estamos un poquito más grande ¿Vale? Tenemos una serie de polígonos Estos sí que están bien Con las subes y todo Bien Con lo que debería salir bien aquí Activamos el Micropolis Y activamos por ejemplo Un patrón cualquiera Que puede ser El de las cadenas de antes ¿No? Este de aquí ¿Vale? Entonces ahora Fijaros que calculamos Las dinámicas Que ya están con la visión En volumen Esto ya os explicaré bien ¿Vale? Y Fijaros Cómo se adapta la cabeza Qué guapo ¿Vale? Porque realmente Lo que está pasando aquí No es que se está Adaptando esta malla Se está adaptando esta de aquí ¿Vale? Entonces Quiero que entendáis La diferencia Entre adaptar algo Con dinámicas O con el objeto en sí ¿Vale? Entonces bueno Simplemente es eso Podemos crear cualquier patrón nuestro Con control Seleccionamos el patrón ¿Vale? Sin ningún problema De hecho Podemos por ejemplo La espiral esta O el cilindro Venga ¿Veis? El cilindro ahí Cómo se junta Esto pasa lo mismo ¿Eh? El cilindro se está juntando Aquí en el centro ¿Vale? Entonces Si yo le quito el weld Se quitaría Esta unión Y el fit Quitaría Esa Ah bueno Mira en este caso No se estaría uniendo Porque tenemos una cara interna ¿Vale? Teníamos que quitar la cara interna Antes de unir ¿Vale? Pero bueno La cosa es que Si le damos a weld Y a fit Sin la cara interna Estarían juntándose ¿Vale? Mira fijaros Se ve una rayita pequeñita ¿Veis cómo nos está uniendo? Pero esto mismo ya os digo ¿Eh? Os vais al cilindro aquí Quitáis las caras ¿Vale? Ya está Vale Hay que hacer primero Un make polymage ¿Vale? Quitamos esto Quitamos esto ¿Vale? Lo borramos Nos vamos a Aquí Y ahora deberíamos tener El nuevo objeto Ahí está ¿Vale? Ahí está el nuevo objeto ¿Vale? A ver Vale Lo que pasa es que No está ajustado el nuevo objeto Para ajustarlo Podemos hacer lo siguiente Que es Ir a Deformation Unify ¿Vale? Y debería estar Ajustado Vamos a ver Un momentito Lo cargamos de nuevo Vale Si no Vamos a hacer lo siguiente Un segundito Y lo resolvemos Vale Si exactamente Esto pasa porque De altura Tiene que ser Uno de altura ¿Vale? Y al quitarle Dos cachos de polígono Pues se nos ha quedado La altura Un poquito menor ¿Vale? Para eso En draw ¿Vale? En draw Aquí ponemos Grid size 1 Para saber cuánto es Una unidad De size O sea de tamaño ¿Vale? O también Si no me equivoco Y esto no lo he probado nunca Pero creo Que si sacamos Un plano Aquí A ver un momentito ¿Dónde está el plano? Ahí ¿Veis la altura del plano? ¿No? Pues simplemente Tiene que coincidir La altura del plano Con el objeto ¿Vale? Y porque el plano Es 1-1 Entonces tiene que coincidir Con eso Nos vamos aquí Y ahora deberíamos Tener el nuevo objeto Aquí Vamos a ver Ahí está ¿Vale? Simplemente eso Que al quitar arriba Y abajo Teníamos que tener El tamaño En 1 ¿Vale? Deciros también Lo que hemos hecho aquí Con el plano Que si queremos Que algo O sea un objeto Se una por algún lado Tiene que estar En ese margen ¿Vale? O sea si queremos que Izquierda y derecha Se junten Tienen que estar tocando El borde ¿Vale? Del plano Y si queremos Como en este caso Que arriba y abajo Se junten Este y este Tienen que estar tocando El borde de arriba Y de abajo del plano ¿Vale? Esto también se puede hacer Por unidad Como hemos hecho con el draw Aquí Poner grid size 1 Y así El grid ¿Vale? Este La reja esta ¿Vale? Automáticamente se convierte En 1-1 ¿Vale? El tamaño del plano Podéis hacerlo con el grid Podéis hacerlo con el plano Los dos tienen tamaño 1-1 Así que Se puede hacer con ambos dos ¿Vale? Así que con esto Terminamos ya Con toda la explicación Esto si queréis O por supuesto Ahora aplicamos ¿Vale? Y ahora si le diésemos A simular Pues evidentemente Tardaría mucho más Ah vale Pues que Que hay mucha densidad Para ser simulado Pero bueno Si esto se simulase Incluso si hacemos ahora Un ZRMS Mucho más bajo Vamos a ver Que haga ZRMS ¿Cuántos? Ah joder Es que tiene 400.000 polígonos Normal Imaginaos con esto Pues ahora Se irían separando Unos con otros Evidentemente ¿Veis? Ahí como si fueran No sé Como si fuera Carne picada O algo así ¿Vale? Entonces pues bueno Espero que os haya gustado Este tutorial Ha estado bastante interesante Y nada Ya sabéis Like para seguir Con este contenido Pues comentar Para ideas Para futuros tutoriales Pues ya sabéis La página web Ya lo sabéis Por aquí están Las dos abajo Y poco más Los jueves Streams a las Streams a las 6 Y creo que lo he dicho todo Así que nada Espero que os haya gustado Este tutorial Ya sabéis Y nos vemos El siguiente lunes A las 8 de la noche ¿Vale? Ahora española Así que nada Un saludo Y adiós